¿Es verdad que a vos te cuidaba una mona? ¿Cómo? ¿Cómo? En el circo, en el circo. ¿Es verdad? Yo leí tu currículum y no podía creer. ¿Cómo se llamaba? Jenny se llamaba. Jenny, Jenny. La chimpancé, sí, sí. Mi papá trabajaba con los chimpancés en el circo, entonces él la acostumbraba siempre a traer una chimpancé al carromato, a nuestra casa rodante, a comer, a merendar. Entonces se sentaba la chimpancé con nosotros y él le había enseñado que me tenía que cuidar. Entonces yo estaba jugando por ahí y le decía, Jenny, anda a buscarlo al bicho y la mona iba, me agarraba y me llevaba a la casa. ¿En serio? Ay, mi amor. ¿Te llevaba? Sí, sí. Qué impresionante. Bárbaro. ¿Nunca te agredió? ¿Nunca? No, nunca, nunca. Nunca, nunca. No, todo lo contrario. ¿Y vos dónde naciste? Yo nací en Río Cuarto. Ajá. ¿Los cordobés? Porque estar en el circo es donde mamá rompe bolsa, ¿no? Conta. Mira, eso es bueno. Se nace en el circo donde rompe bolsa. Mi hermana que es boliviana, tengo tíos paraguayos, uruguayos, chilenos. Claro. Mi abuela. Y en la familia del circo somos muchísimas. Incontables. Mucho tiempo juntos. Sí, claro. Y entonces, sí, el circo está permanentemente viajando, así que uno va naciendo. ¿Y hasta qué tal tu abuela? Tu abuela nació en Inglaterra, ¿no? Mi abuela en Inglaterra, mi otro abuelo cubano, mi otro abuelo brasileño. Mirá vos, qué impresionante. Es una mezcla muy interesante. Decime, ¿Paulita Chávez está embarazada? No sabría decirte. Sí lo sabe, pero no lo quiere decir. Estaba en el circo, Paulita no. No, no, no. No, no, no sabría decirlo. No, porque se bajó de la temporada de Carlos. Sí, sí, se bajó de la temporada. Yo creo que debe estar embarazada. No sabría decirte. Pero vos vas a hacer esa... Ellos no lo dicen, así que no lo dicen. No lo dicen, no, no, no. No, no lo dicen. Claro. ¿Cómo se llama algo del museo? Atrapados en el museo. Atrapados en el museo. Vamos a estar... Vamos a estar...